Básicamente es una figura que funciona en muchos países del mundo donde la comida rápida era siempre comida chatarra y como la gente en la vida moderna come mucho al paso se buscó superar esa instancia generando comida al paso económica pero de calidad y saludable y con esto creamos la figura de los food trucks o justamente camiones de comida elaborada. ¿Dónde va a ser el lugar donde ubicar los vehículos, los camiones? Mira, va a tener dos modalidades diferentes la modalidad esporádica que va a funcionar en eventos que la municipalidad autoriza específicamente y la modalidad permanente que son lugares que la Secretaría de Planeamiento va a determinar o que ya están determinados en la reglamentación que tienen que ver con parques o plazas de la ciudad que están específicamente alejados de la oferta gastronómica tradicional. ¿Cuáles son los requisitos específicos para aquellos que quieran formar parte de esta nueva modalidad gastronómica? Bueno, hay requisitos que tienen que ver con aspectos administrativos o del tránsito vehicular básicos y fundamentalmente aspectos que tienen que ver con la seguridad, seguridad y higiene de los vehículos fundamentalmente la materialidad de los vehículos, la existencia de piletas diferenciadas para el lavado, de tanques de almacenamiento, están todos expresamente detallados en el decreto reglamentario que hoy presentamos y que son los que van a garantizar de alguna manera la seguridad en la manipulación de los alimentos. Eleonora, ¿puede haber mesas, sillas delante del vehículo? No, no puede haber mesas y sillas, eso no está previsto. La filosofía del food truck es que el servicio se presta dentro del propio vehículo, puede haber hasta 3 vehículos por cada una de estas paradas establecidas y el cupo es de 10 vehículos para la modalidad permanente y no hay ningún cupo para los servicios de carácter esporádico. ¿Cómo pueden hacer aquellos interesados para poder acceder a formar parte de esto? Se tienen que presentar en la dirección de habilitaciones, ni bien está abierto el registro que vamos a publicarlo debidamente en la página web del municipio, va a haber un plazo mínimo de 30 días para la presentación de las ofertas y ahí va a estar detallado toda la documentación que tienen que presentar al efecto para ser evaluada por la dirección de habilitaciones.